Hermano, no he podido resistir contra los irios. Nos han sobrepasado. ¡Eres un idiota! Con defensas y un ejército fuerte, los podríamos haber mantenido a raña. ¡No! ¡Tienen poder! ¡Creo que veneran a algún dios! ¡He visto milagros! No tienen dios. ¡Has fallado! No. Es como dice la profecía. Una raza débil sobrevivirá a un ataque y se alzará de nuevo con un dios a la cabeza. ¡Silencio! Me ocuparé de esos griegos siguiendo las enseñanzas de la guerra. Les dejaré construir y luego los destruiré. Recordad, obedecemos a los aztecas. Para bien, no para mal, debemos seguir a los aztecas. No va a ser fácil conquistar esta tierra. Este pueblo es de auténticos guerreros. Deberías echar un vistazo a sus armas de proyecto. ¿Estos se creen que saben lo que es una guerra? Jefe, vamos a enseñarles cómo funciona esto. Lo que de verdad hay que hacer es levantar una muralla que nos proteja y rápido. ¡Ajá! 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 Es hora de hacernos valer, guerreros. Este día lucharéis por el honor y por nuestras vidas. ¡Atacad! Las enseñanzas dicen, las murallas alrededor de una ciudad son como una soga en su cuello. ¡Suscríbete al canal! ¡Necesitamos un poco de mineral! ¿Puertas? Ya lo dicen las enseñanzas. Aquellos que construyen puertas se quedan encerrados. Construyen templos donde suplicar clemencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alimentad el alma de nuestra tierra con sangre griega! La leyenda de los siete samuráis. Se dice que siete valientes samuráis fueron convertidos en estatuas por una entidad malvada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! días. Ah, has encontrado otra estatua. Bien hecho, maestro. El rojo es mi color favorito. Nunca lo habría adivinado. ¡Excelente! Has conseguido todas las estatuas. ¿Y ahora cómo las encendemos? Paciencia. Con paciencia se gana el cielo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!